¿Ella sería la culpable de la desgracia de Antonio Pedro Infante? ¡Claudio Arturo Vlogs! Misterios y más Hola que tal amigos como están? Sean bienvenidos a este su canal favorito Claudio Arturo Vlogs, Misterios y más Así es amigos Antonio Pedro El ídolo que hoy todos creemos, reconocemos, identificamos Como Pedro Infante Antonio Pedro, un ser enigmático Cuya vida es todo un misterio Cuya desaparición física nos dejó grandes dudas, grandes enigmas, grandes preguntas Que el día de hoy muchos están intentando resolver Tú debes de saber amigo, amiga Que el gran Pedro Infante, el ídolo inmortal Tuvo fama de enamorado Y estas relaciones fueron en realidad conflictivas Desde que él interactuó con sus primeras mujeres oficialmente conocidas como Lupita Torrentera Pues ya hubo un desencadenante de conflictos con su mujer María Luisa León Cuando posteriormente Irma Dorantes ingresó a la vida de Pedro Infante Pues también hubo serios conflictos Pedro Infante tenía varias mujeres Y pues no es descabellado pensar que no solamente estas tres mujeres que te señalo Irma Dorantes, Irma Dorantes, María Luisa León o Lupita Torrentera formaron parte Pues de su currículum, de su experiencia, de su contacto con el género hermoso femenino Sino que Pedro Infante pues se menciona, se dice Las personas que estuvieron allegadas a él señalan que pues tenía grandes amoríos E inclusive que llegó a tener ciertos roces con varias de las compañeras de trabajo Del ídolo inmortal, compañeras entre ellas podemos mencionar a Sarita Montiel Y es que amigos, Pedro Infante, el galán de la época del cine mexicano Participó con un sinfín de actrices Entre ellas María Fénix, Silvia Pinal, Marga López, Blanca Estela Pavón por citar algunas Y durante este periodo, dicen algunas voces, señalan algunos por ahí individuos Tuvo una relación con la actriz española Sara Montiel No es una realidad, no es una verdad que esté pues realmente comprobada Pero si hay grandes cuestionamientos y grandes señalamientos que se hacen con respecto a esta relación Inclusive se maneja presuntamente la existencia de una hija Misma que sale en diferentes canales, en diferentes plataformas a exponer ser hija de Pedro Infante Pues Sara Montiel, quien tú sabes que nació en España Que llegó a México en 1950 para continuar su carrera en el cine Que rápidamente se ganó el cariño de la gente Y pronto la comenzaron a llamar Sarita Sarita Montiel La española protagonizó 14 películas, 3 al lado de Pedro Infante ¿Cuáles? Pues Necesito Dinero Ahí viene Martín Corona y vuelve Martín Corona Aunque en pantalla amigos la pareja transmitía un amor incondicional Hay rumores de que dicen de que no se soportaban De que no se aguantaban, de que no se podían ver Sin embargo amigos, muchos dicen que tras este supuesto odio, supuesto enojo Estaba un amor escondido, una relación pues que iba más allá de los escenarios Que iba más allá de esta relación artística Uno dicen que porque Sarita decía que a Pepe el Toro le olía la boca Sí, que por eso pues no lo soportaba La realidad es que amigos, hay grandes misterios Y precisamente amigos, esta cuestión, esto y el hablar acerca de la existencia de un hijo con Pedro Infante Nos lleva a múltiples dudas, múltiples inquietudes, múltiples interrogantes Existe una hipótesis, una teoría que circula por la red Que la han manejado diversos investigadores propios de la materia de Antonio Pedro Que señalan que pues precisamente el pecado original que cometió Pedro Infante Que fue precisamente este, el relacionarse con esta actriz, con esta persona Sarita Montiel Que presuntamente señalan muchos medios en muchos sitios web Puedes encontrar esta información Presuntamente esta persona, esta actriz tuvo una relación prohibida Pues con un importante político Un importante político presuntamente relacionado con la familia alemán Y que bueno pues Pedro Infante al cometer este, esta atrocidad Al meterse con una mujer prohibida, verdad Este pues sería pues levantado, sería desaparecido Por un tiempo acabaría presuntamente en un manicomio Posiblemente lo soltaron, anduvo vagando Anduvo buscando ayuda en personajes importantes como Cantinflas Entre otros personajes del medio artístico lo visitaban Presuntamente lo apoyaban Y pues de ahí surge precisamente el mito de Antonio Pedro La figura de Antonio Pedro, amigos, a la cual muchos consideran es Pedro Infante Proviene de una gran serie de mitos Está de diversas teorías que intentan dar respuesta a quien era en realidad Antonio Pedro Un personaje que tenía todas las características de Pedro Infante Un personaje que hablaba igual, caminaba igual Tenía la misma fisonomía, tenía las características físicas, la corpulencia Las orejas, las cicatrices, el pelo, todo La voz, las canciones, etcétera Todo concordaba con Pedro Infante, claro, en una edad muy avanzada Entonces hay un gran misterio Se señala que Sarita Montiel fue una de las principales personajes del medio artístico Que tuvieron que ver directamente con este asunto de Antonio Pedro De Pedro Infante Pero son teorías, amigo, amiga, son simples teorías que se siguen manejando Algunos investigadores muy controversiales lo manejan con una afirmación así tajante Que como si fuese una verdad ineludible Una verdad que no hay para donde hacerse Que eso es y ya Y nosotros creemos que debe uno estar siempre abierto a las posibilidades A las alternativas No podemos afirmar nada Porque no se ha revelado el gran misterio de Antonio Pedro Se está en las investigaciones Se está en los descubrimientos Se está avanzando Pero pues aún no se ha concretado Prácticamente Sobre todo en el terreno legal Que sería lo más importante Que un día se demostrara legalmente Que Antonio Pedro y Pedro Infante Fueron la misma persona Pero bueno, amigos, pues ahí está ¿Crees que Sarita Montiel tuvo algún hijo o hija? En este caso hija con Pedro Infante ¿Crees que es su hija? ¿Crees que esta relación fue la que llevó al gran Pedro Infante A sucumbir A ser levantado Y posteriormente continuar una segunda vida como Antonio Pedro? ¿Qué opinas al respecto? Y bueno, pues si el video te gustó Te invito a que me regales un like Para que YouTube recomiende este video a más personas Suscríbete a este canal Que le hagan tu blogs, misterios y más Yo me despido No sin antes recordarles que El misterio está A la vuelta de la esquina Bye Yeah 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 Yeah